Es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se entregue la segunda etapa del libramiento de Ciudad de Villahermosa, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Este tramo consta de 6.9 kilómetros y conecta la carretera Villahermosa-Frontera con la vía Macuspana. Del libramiento de SST no tengo datos, estamos pidiéndole a la SST que ya resuelva. Y es que desde el 2018 que fue inaugurada oficialmente la segunda etapa del libramiento de Villahermosa, este tramo no ha podido funcionar pese a que invirtieron más de mil millones de pesos debido a que hubieron hundimientos por la inestabilidad del suelo en la zona cercana al kilómetro 30 más 100. La SST ha argumentado que se llevan a cabo las reparaciones, sin embargo, hay litigio con manobras que ha alargado la entrega de esta importante vía para Tabasco. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.